A dos amigos de la casa, a la querida Renata Turrent, quien ya está lista para hablar sin censura. Querida Renata, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Vicente, qué gusto estar por acá con todo tu auditorio y toda la gente que nos acompaña en esta mesa. Un beso y un abrazo grande a todos. Gracias, Renata Turrent, asesora en políticas públicas. Y también saludo a Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista político y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Gracias, Jorge, por llegar a la cita. Hola, Vicente. Pues un gusto estar acá contigo, con Renata y con todos en Sin Censura. No los veo en la lista de los apercibidos por el INE, afortunadamente. Así que hablemos Sin Censura, Renata. ¿Cómo ves esta lista negra del INE que también incluye a gobernadores y gobernadoras? Además, yo desafortunadamente no nos da la palabra el presidente hoy en la mañanera, pero yo le iba a plantear al presidente que estos son golpes de censura precisamente desde el INE. Bueno, claro. Yo creo que es un grandísimo momento para retomar esa reforma, esa iniciativa de reforma electoral que tanto vacío le hizo la oposición, porque es ilógico pensar que un instituto electoral que tendría que comportarse como un árbitro se esté comportando como el instituto de la censura. En realidad no tiene ningún sentido las atribuciones legales que se le han dado al INE para poder perseguir hasta un tuit. Vaya, a nuestra compañera Alina Duarte, recuerden lo que también le mandaron un requerimiento para ver si ella había publicado cuestiones de la revocación de mandato a propósito. Es increíble que el Instituto Nacional Electoral, que tiene a su cargo la organización, la promoción de la democracia, la profundización de la democracia, que, ojo, está explícitamente en la ley federal del INE, dice que el instituto está a cargo de la promoción y de la profundización de la democracia. Entonces, ¿cómo es posible, en específico en el tema de la revocación, que en vez de ocupar sus recursos económicos, su capital humano, en promover algo histórico como fue la revocación de mandato, estuvo tan involucrado en censurar ciudadanos, ciudadanas, funcionarios públicos, etcétera? Esto lo hace porque se lo permite la ley. Al INE no es que el INE se esté saltando la ley, desgraciadamente. La ley permite esto, y esto es a lo que me lleva a pensar que tenemos que hablar de la necesidad de hacer esta reforma, de analizar esta reforma que envió el Ejecutivo. Ahora, esto no exime al INE de hacer algo políticamente al respecto. El INE es una institución política, totalmente politizada, aunque quieran salir a decir que son técnicos imparciales. Por supuesto que no, el INE y el IFE han hecho política todo el tiempo. Lo curioso es para quién hacen política y cuándo evitan hacer política, porque estas omisiones de tomar una postura política en cuanto a una ley que es claramente, creo yo, violatoria de muchos derechos, pues eso es el no meterse políticamente a esas cosas, cuando sí se meten políticamente a muchas otras, incluyendo fraudes electorales, pues bueno, claramente están haciendo política por omisión. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el INE no explica a la gente que parte de sus atribuciones legales y que legalmente tiene que atender estas denuncias presentadas? ¿Por qué no lo explica para que la gente diga, ay, canijo, pues es que eso no tendría que ser atribuciones del INE, o son demasiadas atribuciones, o debería de cambiarse la ley? ¿Por qué no hace esa...? Si tiene que hacerlo, porque el INE se está defendiendo legalmente en que está dentro de sus atribuciones, lo cual es cierto, está muy bien. Pero entonces, ¿por qué no, repito, toman una postura política donde explican al público, esto es lo que me dice la ley, yo lo estoy cumpliendo, no creo que sea correcto, y por lo tanto es un buen momento para hablar de la reforma electoral? Pero todo lo contrario, cuando se habla de la reforma electoral, dicen que ellos están en contra porque el sistema electoral funciona muy bien. Yo le pregunto a la audiencia en qué cabeza cabe que un sistema electoral funciona bien cuando el INE está revisando, fiscalizando tweets de ciudadanos y ciudadanas, del fisgón, por Dios, que... O sea, no me cabe en la cabeza cómo es que eso es un buen funcionamiento de un sistema electoral. Me parece que el INE tendría que ser el principal promotor de la reforma, pero al oponerse totalmente, además con mentiras, las tergiversaciones de consejeros como Ciro Murayama, pues se están protegiendo estas prácticas implícitamente. Y implícitamente nos están diciendo que están de acuerdo con estas atribuciones que desde mi punto de vista son una total exageración de lo que tendría que ser un árbitro que trata de tener unas elecciones parejas. Gracias.